En pocas ocasiones se puede entrar a la cocina, bueno no es verdad, en muchas ocasiones se puede entrar a la cocina y se entra para ver lo que hacen los maestros de los sabores, de las emociones, aquellos que verdaderamente nos tratan como reinas o reyes porque nos ponen el plato. Muy buenos días, muy buenos días, me he puesto las gafas de cotillear, estas gafas son las del cotilleo, con ellas lo veo absolutamente todo claro, pero aquí lo mejor no es solo ver, es oler, algo que a través de la cámara no puede ser. Bueno mira, dile a los telespectadores quién eres y por supuesto lo que haces o estás haciendo. Muy bien, soy Pablo Castillo, restaurante Sabor, bueno Sabor, Restaurante y Tapa, está en San Pedro de Alcántara y aquí tenemos mis cocineras Mayra y Alicia que me acompañan, venid por aquí chicas. Y nada, aquí estamos para dar guerra y dar sabor a este concurso. Además de estar bien acompañado, estás en la final, que es algo que tiene un gori gori especial hasta incluso para el plato. Es un orgullo estar aquí porque todos los años tengo la suerte de llegar a la final y alguna que me he llevado que otra y este año pues el escenario mereció la pena porque estamos en el Eros, que es un sitio pues como podéis ver espectacular, unas instalaciones de lujo y aquí estamos. Voy a intentar darlo todo como siempre para llevarnos el primer puesto, venimos a por el primer puesto. Muy bien dicho, enhorabuena y para nosotros muchísimas gracias porque vosotros completáis nuestra oferta gastronómica por la que millones y millones de personas quieren venir a pasar sus días o sus vacaciones o sus momentos más perfectos en la Costa del Sol. Buenos días. Ultimando, buenos días. Otras, madre mía, cómo huele por aquí, por allí a comida y por aquí huele al cielo, ese postre del cielo, esa tapa del cielo. ¿Qué nos has preparado? Mira, esto es una milhoja de chivo malagueño. Madre mía, milhoja de chivo malagueño, pero usted sabe cómo suena esto de erótico. Ya me tengo que decir. Con un crujiente de queso payoyo. Qué rico. Y esto está de muerte, como le diría a un cliente. Y usted viene de La Ribera y se llama. Me llamo Emilio. ¿Y yo qué más? Emilio Potente Gutiérrez. Emilio Potente Gutiérrez haciendo estas cosas de chivo con queso payoyo. Cuando me refiero a estas cosas es que yo jamás en la vida creo que podría tener este arte para preparar y sobre todo para decorar una tapa que puede ser la ganadora. ¿No, Emilio? A eso vamos. No sé si será así. Sí, aquí unos están en un lado, otros en otro, porque efectivamente aquí se viene a ganar y ahora no es momento de hacer amistades, sino de cocinar. Pues mucha suerte. Está entre los finalistas. Por allí vengo de una etapa muy suculenta, que además pienso que puede sentar muy bien, que te puede dar mucha fuerza. ¿Y aquí qué etapa nos estás preparando tú? Sí, hoy en esta etapa vamos a preparar un ceviche caliente de langostinos. Es una etapa típica de Perú, pero diferente. Normalmente siempre se ha comido ceviche clásico normal, cosido con lima. Pues esto va caliente, va marcado al planche un poquito, va una salsa de leche de tigre con ají amarillo y un toque de yuzu. Bueno, ya que Smith te vistó tu nombre de Lima 26, ir anotando en la agenda es muy importante que tengáis todos estos fichajes porque ellos han llegado a la semifinal de un premio. Bueno, me encanta que haya una diversidad y una variedad enorme porque por allí hemos tenido carne, por allí se estaba cocinando una fideuá y ahora vamos a por los langostinos a ganar. ¿Has venido a ganar? Hombre, claro, 100%. Bueno, muy bien, pues te apoyamos. Yo estoy con todos, soy infiel para todos, estoy con todos. Yo por mí ganarían todos los finalistas. Muy buena. Estaría muy buena, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que hace una mujer en la cocina por molestar? Que es a lo que he venido yo. ¡Qué va! Estupendo. Bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿Qué es la etapa que nos estás preparando? Mi nombre es David Zarrion y vengo representando al restaurante Palmira del Hotel Zurtán. Uy, por ahí acaba de entrar el director. Date la vuelta, Julia Toro, a los ojos de la cámara, que me están acompañando hace un rato y que está tomando nota porque ella es una verdadera cocinica. Yo cocino por necesidad o para sobrevivir y a ella sí le gusta mucho. Pues vamos a decirle a Julia Toro que estás cocinando, que tienes por ahí tu director. Mira, tenemos que ir ya montando un rollito de un crujiente con aguacate y mango, producto de la zarquía, con sastra quinchis y envuerto en una olea de arroz. O sea que... Y bueno, por aquí están las preparaciones. Podría luego ver el plato final y al director se le cae la baba porque ya ha debido de probar este rollito mientras está mirándonos. Así, muy buenos días. Se me cae la baba porque la tapa está espectacular. Una muy buena preparación, unos productos locales, bien presentados, bien mezclados. Y bueno, ahora la probaréis. A ver qué os parece. Porque bueno, la probaréis, la habéis probado. Nosotros todavía no hemos probado nada. Somos vírgenes en la tapa. Entonces va la explosión más espectacular. Precisamente por eso nos han traído, porque han dicho vosotros no habéis estado como miles y cientos y miles de personas que han dado la vuelta en la ruta de la tapa. Perdonad que hay muchas fiestas y hay muchas cosas y a veces mi voz también falla. Pero lo que me está fallando ahora es lo de atrás. Eso que se estimula cuando hueles tan rico, pues eso es lo que se me está poniendo al mil por mil. Muy bien dicho. Hemos venido a ganar apoyando a tu restaurante de Palmira. Y bueno, pues cada uno ha venido por lo suyo. Es lo justo. Solamente van... Ellos son los semifinalistas y solamente va a haber unos ganadores. Entonces vamos a por todas. Yo estoy ya con todos los equipos. Gracias. Porque si no me pongo con todos los equipos, pues al final no pruebo la tapa. Bueno, a ver. Las ayudantes de un gran chef. Las ayudantes de un gran chef. Contadme. ¿Qué suerte tienen las ayudantes de un gran chef? Que es meter el dedillo en primera línea de playa, ¿no? Más bien de sartén, ¿no? Un poco, sí. Bueno, pero ¿qué os hace vuestro chef? ¿Qué es lo que quiere conseguir de vuestra boquita? Bueno, el chef quiere conseguir el primer puesto y nosotras vamos ayudándole a él. ¿Y vosotros en qué le ayudáis? ¿En probar? Porque yo he venido para ayudarles también. Nosotros también ayudamos a cocinar, probamos y le decimos que está muy bien. Y si nosotros le decimos que está muy bien, al público le va a gustar también. Vale, y aparte de vez en cuando le dais así un empujoncio que dice, venga chef, usted el primero, usted el primero, ¿no? Sí, sí, nosotros en todo momento. En todo momento le hemos dicho que él es el ganador. Bueno, pues con estas ayudantes también cocinaría yo en mi casa, que me veo muy solitaria. La verdad es que tenéis que venir. Espera, que nos van a hacer una foto. Oh. Porque de eso se trata. En estos eventos hay que inmortalizar, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí con el periódico MarbellaHoy.es y 7TV Marbella. Pero por aquí tengo más gente. Julia, no seas tímida, pasa. Estamos en la cocina del Roche, no siempre se tiene esa suerte. Yo me puse los tomates cherry por si me quieren hacer una ensalada. Y mira qué plantel de hombres atractivos. Chicas, esta vez cogemos nosotros a más. Normalmente es al revés. Muy buenos días, días buenísimos. Pero yo ya te he visto a ti. Sí. ¿De qué nos conocemos nosotros? Del Canal Oa, nos conocimos. Claro, porque... Y ahora Mowgli estoy. Carlos Aguilera, totalmente. Y ya lo he grabado y ya... ¿Sabéis lo que pasa? Que veo a tanta gente, gracias a Dios, que sigue la rueda, que es lo más interesante, que nunca se pare, que muchas veces se me queda atascado el nombre, pero una cara jamás. Y sobre todo si he probado lo que ha cocinado, tampoco. Cuéntanos cuál es tu tapa y me alegro mucho que estés entre los finalistas. Muy bien. Como estamos a Zaboba Málaga, nos vamos a representar con un plato muy típico de Málaga, que sería el gaspachuelo malagueño ahumado, con un carpacho de carabinero, una emulsión de coral y hueva de arenque. Y lo vamos a terminar con Finca de la Torre, que es el aceite de hojiblanca, que también pertenece a Málaga y entonces siempre hay que cuidar los sabores de Málaga y la tradición que tenemos. Bueno, eres muy joven, estás desde el principio en primera línea, quieres conseguir llegar hasta el momento, has trabajado en lo mejor, has nombrado un restaurante de unos amigos de casa, ya lo sabes, Canaloa. Y Carlos, me alegro, te haré el seguimiento. Tengo muchísimas gafas para ponerme, ¿sabes? Para poder cotillar todo lo que yo quiera y todo lo que hagan. Y si tenemos la suerte de entrar en la trastienda de las cocinas, entonces ya muah. Y que ganen por mí, que ganen todos, ya lo he dicho. Buenas. Muy buenas. ¿Ves? Tengo suerte o no tengo suerte, pero mira que mañana, mira que bandeja de huevitos, que esto es, en el siglo XXI es necesario tener huevitos para todos. Muchos. Y duros. Sí, y además vosotros, porque vosotros sois los emprendedores. Entonces, sois emprendedores, normalmente muchos restauradores, muchos cocineros son los propietarios de su propio restaurante o el propietario del restaurante, el emprendedor, os deja a vosotros todo el emprendimiento de la cocina, que es el éxito máximo de los negocios. Y eso es una responsabilidad que yo no sé, pues igual, hay cuantas bandejas habrá que echarle. Habrá que echarle muchas bandejas, mucha paciencia y mucho trabajo. Eso es. Y mucha creatividad, porque, contadme, ¿qué original vuestra tapa? Agua, hay que beber agüita y también caldos. Pollo y todo eso. Nuestra tapa es un pan y puri relleno de cochinita pibil, con una lámina de aguacate y una cebolla ni pez que le ponemos encima. Yo no sé, mi querida Julia, qué novios o maridos hemos buscado nosotras, porque ninguno de los dos se acercan a la cocina. Nosotras deberíamos de estar muy bien acompañadas y tener un cocinero en casa, que es algo que también usted lo puede tener cada vez que decide salir de su casa y sentarse como un rey o una reina en un sitio para que le atiendan, porque esos momentos jamás se olvidan. La verdad es que no. Además, la primera impresión es la que cuenta. ¿De dónde venís? Del restaurante de F-Vento de Marbella. Pues mira, para que veáis hasta dónde han llegado las tapas de Marbella, porque Marbella es un referente gastronómico mundial. Seguimos expectantes, yo tengo los mismos nervios que ellos y solamente van a poder ganar unos, pero yo ya he catado todo. Aquí, conmigo, conmigo. A ver, ¿sí? Sí. Me he tenido que cambiar de gafas y ponerme las de Buda, porque yo todos los días medito para abrir la puerta de mi casa y encontrarme con un servicio de primera, como puedes hacer cuando atraviesas el umbral del Egoche, con todos los alumnos y todos los profesionales que se están formando aquí. ¿Por qué has elegido la sala? ¿Si parece que en la cocina se gana más? Bueno, esta sala es muy importante porque aquí es un gran restaurante One. Es muy dinámico, también es muy bonito esta sala con esta iluminación. Y podemos ver una gran cocina allí dentro, los gran cocineros preparando unas tapas muy ricas para nosotros. Y ahora os serviremos un poco de champán para los comensales, un poquito de vino y cerveza. Pues estas noticias no eran las que yo esperaba. Yo pensaba que me iba a decir que había elegido estudiar, por ejemplo, porque ¿qué estás estudiando? Bueno, ahora estamos en el primer año, Baby A1, y estamos haciendo todos los temarios. Hemos hecho cocina, camarero, barman, cópteles... ¿Y qué te ha gustado más, allí o aquí? Son dos servicios diferentes. Cocinas más tipo fuera de la vista de los clientes. Y luego cuando salimos aquí tenemos que estar más con los comensales, hablarles, servir propiamente. Y eso es muy diferente. Pero como se estudia aquí, la forma que nos enseñan es muy buena. Bueno, pues gracias por el apunte. Ya sabéis que estamos en un sitio regido por la hostelería. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo te llamas y dónde vienes? Yo soy Pelayo, soy de aquí de Estepona, un pueblo cerca de aquí de Málaga. Y tenemos que estar varios aquí, hay varias personas de por aquí de cerca de Málaga representando la zona. Y que menos que un día como hoy de la ruta de la tapa también, pues que haya gente española que se vea también de las tapas y que podamos aportar también un poquito. Bueno, pues está todo dicho y me ha gustado mucho. Semifinal de la ruta de la tapa, treceava ruta de la tapa. Y ha venido gente muy importante que os la vamos a presentar en breve. ¿Qué palabra? Desarrollo económico, algo que mueve la rueda. Si es importante comer, y lo hemos visto, doña Esperanza González, en la cocina. Si es importante que nos atiendan como reinas o reyes, después de todo lo que las mujeres y nuestras ancestras han pagado en la vida, pues que ya nos podamos desarrollar y tener la billetera bajo el brazo, ya es el sumo. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, esto es un logro, no nuestro, sino de nuestras madres y nuestras abuelas, que han luchado para que la mujer esté ahora donde está, gracias a Dios, y empiece a tratarse la igualdad como una cosa veraz, que existe y que es verdad que lo somos los hombres y mujeres. Somos iguales, físicamente no, pero en todo lo demás yo creo que sí. ¿Y cómo se está desarrollando nuestra provincia de Málaga? Bueno, nosotros la vemos en gran escalada, tenemos grandes números, estrellas Michelin, transporte fácil, barato. Hoy en día los turistas pueden ir donde quieran, pero no cesan de llegar a nuestra provincia de Málaga. Sí, bueno, Málaga está en un momento dulce, es un momento muy dulce para la ciudad, recibimos muchísimo turismo. Si sales fuera de Málaga, con solo decir que eres de Málaga, la gente ya oye Málaga, es maravilloso. Me encantaría vivir ahí, yo decía, no, todo el mundo no puede vivir en Málaga, que no hay sitio para los malagueños. No, no, ya fuera de broma, está en un momento muy dulce la provincia de Málaga, tenemos proyectos muy importantes en la provincia, tenemos la Expo del 27, que estamos luchando por ser sede, tenemos muchísimos productos de sabor a Málaga, productos autóctonos malagueños. Conocemos Doña Esperanza, quien no conoce sabor a Málaga, yo me llevo el queso a casa con el sello sabor a Málaga y lo voy buscando, cero kilómetros, hay que aprender a comer también bien para tener energía. Yo siempre, yo siempre que voy a comprar, si tengo que elegir un producto sabor a Málaga, que sea o no sea sabor a Málaga, yo siempre me llevo productos sabor a Málaga, hay que potenciar muchísimo el vino malagueño, tenemos unas grandes bodegas en toda la provincia y muchas más cosas, la marca, tenemos una marca que se llama Málaga de Moda, que es la que yo gestiono, que también hay que potenciarla, entonces hay que enseñar al mundo en general lo que Málaga tiene, que tiene cosas muy buenas para ofrecer y que sigan viniendo, que sigan viniendo y que se sigan quedando y que sigan visitándonos y bueno, somos la ciudad de la cultura además, o sea que... Cuando estabas hablando, mira, empecé por usted y ya te voy tuteando, pero es muy joven y así podrá desarrollar económicamente muy bien la provincia porque tiene fuerza ahí y aparte tiene unos ojos embaucadores, por lo tanto la felicito. De moda, pues tengo una amiga por ejemplo que dice que se instaló a vivir aquí, además con un gran potencial económico, porque ella podía ponerse un traje de noche, en la provincia de Málaga podía ponerse un traje de cóctel y podía ir con un chándal como le diera la gana y eso dice que no pasa ni en todas las provincias ni en toda España y me pareció un piropo muy bonito hacia la moda de las mujeres de la provincia porque es verdad que lo que tú ves aquí lo ves luego en otras grandes ciudades y así es. Es que somos una provincia muy completa, es que lo tenemos todo. Que hay mucho glamour, que significa ser diferente y mucho estilo y por eso estamos todos empadronados aquí. Estamos, así es, viva Málaga y lo que ofrece. Sí, porque ofrecemos desde la montaña hasta la playa, desde zonas de mucho lujo como es la zona en la que estamos ahora, en Marbella, tenemos zonas rurales preciosas, tenemos senderos, bueno, tenemos la senda litoral, la gran senda que recorre toda la provincia de Málaga con más de 800 kilómetros de senderos por todos los pueblos de Málaga, entonces es que tenemos tanto, tanto que ofrecer y que gracias a Dios la gente ya lo sabe y por eso vienen, es que el secreto era solo enseñarle al mundo lo que tenemos. Y de ahí surge el desarrollo económico, por eso todos cuando estéis agobiados, cuando no sepáis a dónde echar mano, también es importante los emprendedores y los creativos hoy en día para formar parte de su propio trabajo dentro de la industria del turismo y la hostelería y el recibimiento de gente a casa, todo tipo también de trabajar con, recuperar oficios que no estaban. Bueno, en ese tema no son una apuesta grande por recuperar la artesanía de la provincia de Málaga, de los pueblos de interior, que hay muchos artesanos y muy buenos y quizás muy desconocidos, entonces nosotros estamos en ese camino también de promocionar, también somos una ciudad tecnológica, las grandes empresas tecnológicas se están instalando aquí, entonces claro, es que tenemos tanto y tan variado que ofrecer porque no somos lo que antes era Málaga, efectivamente, lo que antes era Málaga de Málaga era turismo de playa, y Málaga ya no es turismo de playa. Bueno, pues ya veis que dentro, en la comida, esto sería la antesala a probar las tapas, pero después está la sobremesa que es también después, pero ya sabéis que en torno a la comida y en torno a los buenos lugares se establecen las buenas conversaciones y el buen sabor de boca que nos ha dejado también estas declaraciones porque nos hace confiar que hay un futuro más allá de donde esté cada uno de nosotros, estamos en la provincia de Málaga. Gracias, doña Esperanza González. Un placer, gracias. La vida es tan aburrida que como yo no juegue con mis amiguitos, me vaya al restaurante, me pongan una cosa que sea como subir al cielo, pues la verdad es que no le encuentro salsa. Ah, bueno, sí, después a bailar, pero una vez que he comido bien. Están, nos hemos colado, mi compañera Julia Toro y yo nos hemos colado porque están con los finalistas de la tapa y es difícil porque además ellos tienen paladares exquisitos, todos son buenos compañeros, buenos cocineros, usan buenos productos y ahora a ver a quién le vamos a dar el premio. No podemos decir nada, ¿verdad? De momento no, porque aún hemos probado solo tres tapas y bueno, de momento hay nivel y hemos empezado por las tapas de esa votación de Marbella, las que han votado por el público de Marbella y de momento hay, la verdad que hay bastante nivel. Tenemos que esperar al resto también para poder decir una decisión final, pero es bastante interesante la cosa. Dinos quién eres. Yo soy Juan Luis Millán, soy chef de Enle Roche, aquí donde estamos ahora mismo, donde nos encontramos. Soy profesor de cocina y bueno, formo parte del equipo, somos un equipo de casi 15 cocineros y soy uno de ellos del equipo. Bueno, pues han madrugado porque claro, pues para tener buen apetito y así poder disfrutar mucho más de lo que van a probar. Difícil. Difícil, difícil. Siete de la mañana estamos aquí ya evaluando y probando y colocando el arroz para que estuviera presentable para este evento. Y con hambre, claro. Con mucha hambre, mucha hambre. Hemos tenido que aguantar el hambre, no hemos comido nada para poder disfrutar mejor las tapas. O sea que vosotros todos sois del equipo de Le Roche. Todos, todos. Y formas parte de qué? Yo del departamento de restaurante. Estoy con mis compañeros de cocina, soy el único de restaurante, así que es un placer para mí. Esto es un nivelazo tener la Escuela de Le Roche aquí y los alumnos que vienen de punta a punta del año y ¿cómo va? No te han dado nada a probar. Yo estoy compartiendo, estoy compartiendo con mi compañero. Bueno, pues eso está muy bien porque compartir es una de las cosas de las que se trata, de que abandones tu cocina para entrar en la cocina, por ejemplo, del señor Patrucco. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfectamente. Buenos días. Buenos días. Difícil. Difícil. Difícilísimo. Difícilísimo. Ahí me lo has contado. Lo vemos muy difícil ahora mismo porque primero tiene que ver el concepto de se come primero con los ojos y luego la boca. Entonces la presentación, el estilo de presentación ahora mismo es muy alto. El nivel es alto y luego se rompe con lo que es el sabor dentro, la explosión de varios sabores. Pero ahí vamos. Bueno, ha dicho una cosa muy bonita y por eso me voy a poner las gafas. Primero se come con los ojos y luego con la boca. Creo que siempre han sido las cosas en ese orden. Pero además también el aroma y las emociones que te despiertan los aromas. Manu, Balancino, yo, pues cada vez que como arroz viene mucha gente a mi cabeza y él es uno de ellos. Bueno, bueno, la verdad que ya sabes que en Marbella cada día nos sorprende más porque hay muchos sitios nuevos y eso se ha tenido en cuenta en la etapa que ha habido más de 30 sitios, así que es muy difícil elegir. Solo seis han llegado aquí a la cocina de Le Roche para prepararnos las tapas, así que bueno, no lo tendremos fácil porque ya sabes que hay mucho nivel. Mira, acabamos de probar como una bomba muy crujiente, rellena de una carne mechada, por así decirlo, muy sabrosa. Pero bueno, faltará un ratito más para saber quién será el ganador de esta etapa. Ay, si yo no voy a ganar nada y tengo el gorigori y tengo los nervios por los que estén ahí jugándoselo todo porque es muy importante. Ahora tú cuelgas en tu restaurante, señor Verdugo, un pedazo de trofeo que dice, mira, eres ganador de una cosa que fue un invento tan maravilloso como la etapa, que es un bocado que en ese bocado te lo juegas todo. Ahí te llevas todo el sabor y evidentemente cuelgas eso y durante un año la gente va a visitarte porque hasta ha llevado el galardón de eso y que no solo es la votación del pueblo de Marbella la que puntúa aquí. También tiene que saber que puntuamos una serie de profesionales que damos vueltas por los restaurantes y calificamos los que son sabor málaga, que son un prestigio un poquito más mayor. Y que además tienen que ser muy muy imparciales porque efectivamente a mí si me preguntan quién cocina bien, en mi casa, yo. Ponte aquí, Baldomero. Mira, mi querida Julia Toro, saca Mario Genia. Mira, tengo agarrado del brazo a tu marido, pero no por nada, sino para que no se desmadre. Y luego porque normalmente, mira, Baldomero, nosotros estamos enamorados. Pues sí. Tenemos pareja, todo, pero hay mucha gente que no tiene pareja y en esta ruta de la etapa, yo sé que hay mucha gente que ha conocido a otras personas y que esta ruta de la etapa la lía desde hace 13 años y sería lo más grande. Me encanta, Eva, que le hayas dado ese giro a la presentación. Que hay mucha gente que nos dice que está sola, que se aburre, que no sabe qué hacer con su dinero y es una pena. Pues es una pena, pero lo que has dicho es cierto. Mira, no voy a mencionar ahora ninguno de los 34 establecimientos porque estaría mal, han sido todos. Si la gente los ha paseado, no te preocupes, los saben mejor que nosotros. Bueno, pues yo sí que he visto ese detalle de gente que ha ido, han entrado en pareja o en grupos, pero luego algunos han ido solos y solas y se han encontrado. Tú sabes lo que es tan bonito como en nuestro pueblo de nacimiento también, ¿eh? Es que no podemos dejarlo. Es que hay gente que me ha dicho el otro día, mira, hay un señor en el ayuntamiento que es de tu pueblo. Yo le he dicho, no es mi pueblo, es el pueblo de mis padres, porque yo nací en León, pero ¿a qué es Valdomero León? Y me dijo, pues ese. Digo, bueno, efectivamente, yo llevo de aquí muchos años. Y es que hay muchos de Baena. Llevo muchos años aquí en Marbella, mi pueblo también, por supuesto, como no, pero en esos bares allí. Y aquí también la cultura de la taberna y de la barra, donde hincamos el codo, donde empezamos a hablar. Esa es una maravilla y eso se ha dado color. Donde se arreglan los problemas, los cuñados, se reajuntan y se separan las familias. ¿Tú el aceite de dónde lo tomas? No, yo de El Cortijo de Hornerico. Vamos a hacerle publicación con lo de Baena, por supuesto. Pero después, sabor a Málaga. Sabor a Málaga, esa es la segunda opción. Que además yo le dije a Sabor a Málaga que cogieran, yo soy como tú, así de espléndido, digo, coger un eslogan. Una vez que tuvimos un L y le dije, estás para comerte. Málaga, estás, habito. Gracias, Valdomero. Es Valdomero. Me refería a la tapa. Y me refería, pero bueno. Es lo que están diciendo los cocineros y profesionales que están en la sala de reunión con las tapas que le están trayendo y que nosotros hemos tenido la suerte de estar en cocina. ¿Tú eres cocínica, Valdomero? Yo no, yo solamente anoche... Una más que ayuntamiento, dale con el ayuntamiento. No, no, algún plato, algún plato, algún plato. Escucha, yo le decía a mi mujer anoche precisamente, cuando te veíamos en 7TV, le decía, bueno, y hablabas también tú de las tapas. Y digo yo, me dice mi mujer, ¿tú qué harías bien? Y digo, bueno, los huevos fritos rotos con patatas y tal. Madre mía, qué rico, con pan ahí mojado. Y dice, ¿y las tortillas francesas que me haces? Y efectivamente, las tortillas francesas son... Genial esto, no me lo habías contado nunca. Porque tú sabes que las tortillas francesas son como las españolas, pero las españolas tienen más huevos. Pero por la noche puede caer peor el asunto. Se recomienda la tortilla francesa. Además, yo, ¿sabes lo que hago? Mi secreto es, caliento un poquito la sartén, una gotita de aceite de oliva virgen de paena, por supuesto que no falte, le doy con un pallito, le extiendo el aceite y luego el huevo ya bien batido, lo echo sin que esté todavía muy caliente el aceite, porque si no, entonces automáticamente sube la tortilla. Entonces, se va haciendo poquito a poco, lo voy dando la vuelta y queda fenomenal. ¿Sabes lo que te digo? Eres un hombre desperdiciado en el ayuntamiento. Lo digo porque al final vuestro trabajo suele ser también siempre aburrido, menos en estos momentos, que son los momentos sociales que todo el mundo tiene, gracias a Dios. Una de las cosas que más me gusta es, en esta tercera tarea, ya sabes, llevo tráfico de transporte, nuevas tecnologías y negocios, y el casco antiguo, la hostelería y el comercio, eso es una maravilla, niña, eso es una maravilla. Oye, el otro día casi se me troncha el pescuezo mirando el ángel, ese del… Ah, sí, porque es alto, sí, pero el 2 de diciembre, vamos a darlo como primicia, 2 de diciembre tenemos el alumbrado, la inauguración, no vayáis a faltar, es una maravilla. Y luego ruta de tapas, o la ruta de tapas antes y después, porque bueno, ya conocemos todos los establecimientos a través de la movida de Apimen, y para mí, de don Enrique Guerrero, que es el que me pone en la cabeza, todos los años se va a la ruta de la tapa, porque hay que España, porque Sabor a Málaga… No, pero está muy bien, porque mira, has engarzado lo que es el 2 de diciembre… Los creativos, los emprendedores, hay que bajar en los impuestos esta gente. Bueno, bien, bien, se está, está bien, escucha que no se me olvidaba, otra primicia, que vamos a hacer un concurso de Belénes y de Escaparates, el concurso de Escaparates de Marbella, y lo vamos a presentar el lunes con Félix Romero, no falta, sé que no, ella no falta nunca y cubre en las ruedas de prensa de la Junta de Gobierno Local. Pues sí, hace tiempo que no he visto a Félix Romero, porque a mí me gusta, porque con Félix Romero hago yo mismo ejercicio que con los ángeles de la Plaza de los Naranjos. Es altísimo, altísimo, no, pues el lunes, el lunes venimos, que vamos a presentar eso y muchas más cosas, tenemos, en fin, muchas más actividades. Bueno, que estamos ilusionados, que vamos a tener una campaña de Navidad fantástica en Marbella, en Helgal y en el casco antiguo en particular, y ya está, y con vuestra cobertura… Bueno, pues que Dios te oiga, porque los comerciantes nunca están contentos, siempre quieren más, pero les pasa como a mí, es que yo cojo 500 y quiero otros 500, eso no es fácil, ¿eh? No, no, eso no es fácil, que no me has dicho nada de cómo te están dejando el jardín, lo has peleado, lo has peleado. Perdonadme, siempre os lo digo, vecinos del mundo, vecinos de Marbella, vecinos de todos los lados, aparte de todo lo que hagáis, disfrutéis, gastaros el dinero, etcétera, etcétera, y pelear, que nos bajen los impuestos, que son muy caros, pelear también por vuestro barrio, porque hemos pagado la pasta y tiene que reinvertirse la pasta, pero es verdad que, por ejemplo, Diego López un día me dijo, Eva, gracias por ser mis ojos, y me gustó mucho la frase, porque yo dije, pues sí, es cierto, aunque yo sé que hay una página donde se pueden poner cosas, pero sé que no les hacen mucha casa y por registro de entrada no les hacen ninguno, porque la gente pone cosas y nada, hay que… tú hazme caso a mí que soy yo la que pone por registro de entrada, que tú haces lo que hago yo, que es ir directamente a las personas que conocemos y que votamos y que para eso son de nuestra ciudad, y que no les cuesta nada decirles, oye, tal, porque te lo digo, que ellos toman nota y lo hacen. Eso es una cosa que yo tengo que decir, que este equipo de gobierno, yo cuando les digo una cosa, me lo hacen, y eso a mí me encanta. Le manda un WhatsApp a Diego y te pide la ubicación y vamos, al día siguiente está hecho, es algo tremendo. Pues eso a mí me encanta, porque es que estoy harta de pelear, que me va a dar un infartux. Bueno, vamos a degustar ahora, ¿no? Vámonos, que estamos de ese andico. ¿Qué se cuece aquí? ¿Qué se cuece aquí? ¿A qué estamos esperando? Díselo al público. ¿A que salga de la cocina, que sí? Sí, estamos esperando. En tu casa, por ejemplo, ¿quién espera para que salga? O sea, ¿quién sale de la cocina? ¿Tú o tienes cocínicas en casa? Yo principalmente. ¿Sí? ¿Y qué te gusta cocinar a ti? Comida española, lentejas, cuchareo. ¡Uy, qué rico! Y después unas tapitas, ¿no? ¿Nos vemos en las tapitas? Sí, en las tapitas, por supuesto. Y en Marbella tenemos una gran oferta gastronómica. Yo, gracias a Enrique, conozco absolutamente todas las mejores tapas, bueno, Enrique y a Pym, todas las mejores tapas de Marbella, San Pedro y Puerto Banús, porque llevo 13 años paseándome detrás de la ruta de la tapa y conociendo lugares que a lo mejor nunca se me hubiera ocurrido ir. ¿A ti te ha pasado lo mismo? Yo ya conocí algunos sitios, pero es verdad que la ruta de la tapa nos ayuda a conocer lo que tenemos en Marbella, que tenemos unos establecimientos estupendos y se come muy bien. Y aparte, ¿basta que haya una ruta para que uno haga? Voy a pasar por debajo. Basta que haya una ruta para que uno agarre del brazo de su amigo o a su jefe o su compañero, matriz, marido, lo que sea, y le diga, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Donde tú quieras. Pero de tapas. Hombre, claro, por supuesto, no vayas a pensar otra cosa, que yo soy un hombre casado, no. Exactamente. Y hoy es sábado. Lleva por el trabajo, lleva por el trabajo. Yo es que tengo la mente un poquito más. Me alegro, me alegro que desconectéis y que disfrutéis, porque si los Guinness pagan mucho dinero por venir aquí y disfrutarlo, nosotros que lo tenemos a pie de calle, los primeros. Deberíamos de pagar menos. Muy bien dicho, me cachen la mar, que menos, que menos. Mira, un momento que voy a hacer una, lo que he dicho antes, lo del ángel de… ¿Tú has visto los ángeles que han puesto en la plaza de los naranjos? No. Pues cuando vayas, no te va a costar mucho, porque como tú eres muy alto, porque tengo que mirar a los ángeles así. Como ahora te tengo que mirar a ti, madre mía, qué profesionales se están formando los errores, no solo de altura, sino buenos profesionales que son después el escaparate para nuestros turistas. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Manilva, un pueblo cercano de aquí, de Málaga. Conocemos, claro. Sí, y claro, como me has dicho, esta universidad se centra en intentar formar a los mejores profesionales que después van a representar, sobre todo, a España, los diferentes países que se están desarrollando en la industria hotelera. Y eso es maravilloso, porque os he dicho en muchas ocasiones, todas las nacionalidades de todo el mundo son maravillosas, pero cuando tú en algún sitio entregas un pasaporte español, siempre te devuelven una sonrisa. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo, lo intentamos, ser muy trabajadores y muy buenos profesionales. Enhorabuena, ¿cómo es tu nombre? Venga, además tiene un nombre muy bonito. Pues, a seguir estudiando. Vente, Julia, que nos vamos a dar aquí la vuelta y descansamos. Oh, no, al español. Venga, Julia, toma tú, yo te grabo. Mi Enrique, que me dice déjame para el final, pero ¿cómo te voy a dejar para el final? Al final hay mucho contraste aquí, de luz. Mira aquí, ¿cómo te voy a dejar para el final? Si tú eres el encabezador del desorden junto con Apimem, un montón de creativos, de emprendedores, que la verdad yo creo que lo que hacen es, no descansan, o sea, un creativo, un emprendedor, siempre está dándole vueltas a qué más podemos hacer para que la gente lo disfrute. Evidentemente, cualquier empresario, pequeño sobre todo, o autónomo, está su cabeza siempre funcionando. Te vas a Italia, a Francia, y tú estás viendo algo que tenga que ver con tu profesión, con lo que desarrollas, eso es lo normal. Y con la ruta de la tapa, lo que estamos haciendo es, naturalmente, dándole vueltas a la cabeza, hemos creado una ruta gastronómica de muy alto nivel, que da una participación popular a 3,50 euros, o sea, barata, y que la gente pueda disfrutar, realmente, de un espectáculo divertido y, además, gastronómico, que es lo importante. No sabes cuántos WhatsApps recibí. Eva, nos vamos a la ruta de la tapa, vamos a ir a San Pedro, vamos a ir a Puerto Banús, vamos a ir a Marbella, un montón de amigos que, a lo mejor, ese día no iban a salir, pero la ruta de la tapa los saco a la calle. Desde hace 13 años yo he conocido con vosotros locales que, a lo mejor, nunca jamás en mi vida hubiera entrado. Y tú, bueno, como es tu trabajo, don Enrique Guerrero, sacar muchas veces del... Como presidente de Apimen. Como presidente de Apimen, del anonimato a gente que está ahí tímidamente, tímidamente, porque hay empresarios tímidos. Claro, y luego tenemos un apoyo importante, naturalmente, de la Diputación de Málaga, y en este caso, evidentemente, de Sabor a Málaga, el Sabor que nos une, que es lo importante, ese aspecto, unido a que este año hemos conseguido un acuerdo con Le Roche, de forma de que el escenario es magnífico, tanto por instalaciones, como jardines, como en el mismo edificio. Es una joya tener en Marbella una universidad o escuela de alta dirección como Le Roche. Estamos muy orgullosos y también estamos muy orgullosos de todos los sponsors. Saben ustedes que sin sponsors y patrocinadores no se puede empezar a girar la máquina. Y tú tienes un montón de sponsors que están en el photocall y que, junto con Apimen, con Le Roche, Macro, Sabor a Málaga, Onda Cero... No quiero dejarme ninguno en el Ayuntamiento de Marbella, Plaza del Mar, porque ahí luego puedes, con esa fuerza, los cines, los cines Red Dog, y con esa fuerza puedes ir a desgastarlo en cualquiera de los sitios. Bueno, yo mirando el Plaza del Mar, pero las tapas son creativas, y las tapas creativas están, me han comentado algunos cocineros, que hasta han medido las calorías. Sí, yo pienso que la selección ha sido justa para esta final. La calidad es muy, muy alta. No son tapas a modo, anormales, que la ha habido también. Ha habido la típica albóndega con tomate, pero también hay gente que se ha comido la gente. Que han servido miles de tapas. Se han servido miles de tapas en ciertos lugares, más de 1.500 tapas, 3.000 tapas. La gente que tenía dos bares y dos restaurantes, en fin, el movimiento ha sido importante y en una fecha que naturalmente necesitamos un poquito de actividad en Marbella. Bueno, pues si alguien, imaginaros que alguien, alguien no conoce a PYMEN, pues puede meterse muy fácilmente en las redes sociales a PYMEN, por ese contacto con vosotros, y vosotros lo que ayudáis es a desbloquear y hacéis una unión, que es una fuerza muy grande también, a los empresarios. Y autónomos, y autónomos. Y autónomos, Dios mío de mi vida, es que estos como están olvidados de todos. Son autónomos al fin y al cabo. Claro, claro. Y lo importante es que a PYMEN es con Y y M al final, porque es la asociación de la pequeña y mediana empresa de Marbella. Entonces tiene 43 años y yo creo que es un colofón importante para este año, una ruta de la etapa como la que estamos presentando. Están llegando invitados y sobre todo, pues arriba, por esos autónomos que son el tejido empresarial fuerte que nos soporta a todos. Todos estamos con ellos y, mira, están llegando invitados a este último, bueno, la final de la ruta de la etapa de este año 2022. Gracias, querido Enrique Guerrero. Gracias, querido Enrique Guerrero. Gracias, querido Enrique Guerrero.